Hola, voy a presentar el taller temático Habitatge Colectivo Contemporáneo. Es un taller que presenta el grupo de tercero matins de Proyecta como comunidad docente. Propone un curso rotatorio en el que los diferentes profesores asociados irán subiendo y bajando, coordinados en vertical por mí, por Genecoi y por Cristina Llové. Y nos acompañarán en los seminarios David Falagan, del Departamento de Teoría, y otro profesor que estaría pendiente del Departamento de Tecnología. Esta asignatura propone el estudio de Habitatge Colectivo Contemporáneo a partir de dos temáticas. Cada temática corresponde a un cuatrimestre. La primera temática, nuevas maneras de habitar, nuevas tipologías, nuevos emplazamientos, nuevos usuarios. Y el segundo cuatrimestre, la industrialización, la sostenibilidad y podemos añadir la salud en la vivienda. Es importante que el tema de la vivienda colectiva contemporánea y está basado en lo que en estos momentos tenemos sobre la mesa todos los profesores. O sea, cualquier pliego que nos llegue de concurso, cualquier asunto, noticia, discusión, debate, empresa, en prensa, en la televisión, está tocando estos dos grandes paquetes. Luego se pueden desglosar, nueva manera de habitar en nuevas tipologías, la cuestión de vivir en comunidad, vivir y trabajar en el mismo edificio como consecuencia del confinamiento, los alojamientos temporales de emergencia, actualmente se están planteados con contenedores marítimos, los nuevos emplazamientos, en que entraría la reprogramación de espacios terciarios industriales, oficinas, vivienda, hoteles, todo el turismo, los nuevos emplazamientos, la voy a hacer o no construir el programa de construir sobre equipamientos existentes, como la estación de Metro Fontana, que ya lo hemos puesto como tema en el curso de tercero. Es un cuatrimestre, con lo cual en realidad estamos planteando un cuatrimestre, pero al ser rotatorio, pues cada profesor asumiría un cuatrimestre. Al ser cuatro profesores asociados, pues proponemos cuatro cuatrimestres, que serían dos años, que podrían duplicarse y ser cuatro años. La industrialización de la sostenibilidad, pues tendríamos, creo que en estos momentos pide el Instituto Municipal de la Vita H, proyectos que aceleren la rapidez de diseño, producción y montaje, a través de la industrialización de la estructura, de la envolvente, todo el tema de construir madera, que en estos momentos está ya hecho y con muchos proyectos en construcción, estrategias ambientales, los cuatro vectores, el ahorro energético, agua, residuos, materiales, y lo que muy reciente con los cambios legislativos está planteando, que las comunidades energéticas producir vivienda y compartirla con los vecinos. El seminario Habitat Colectivo, en principio, estaría impartido por una persona con mucha experiencia y que ha colaborado ampliamente con José María Montané en el Ayuntamiento de la Tapa de Regidó, de José María Montané, y ha hecho estudios para el Instituto Municipal de la Vita H en cuanto a cuestiones de igualdad de género y flexibilidad en la vivienda. El segundo cuatrimestre que acompañaría la industrialización estaría pendiente de ver qué profesores hay disponibles en tecnología a partir del resultado del concurso de las rotativas y de taller temático. ¿Cuándo? Pues los cuatro cuatrimestres corresponderían a cuatro profesores y sería una oferta para dos años que, si se cree conveniente, pues pudiera prolongarse a cuatro, con lo cual mínimo que ofertamos es un cuatrimestre. Podrían ser dos cuatrimestres si queremos tocar los dos temas, repetirlo en dos años o repetirlo en cuatro años. Es una propuesta flexible y abierta. Bueno, aquí unas imágenes en las que explicamos que todo se basa en nuestra propia experiencia como arquitectos y como investigadores. La investigación a través del proyecto, la cuestión de vivir en comunidad y trabajar. Pues Cristina Gamboa, a través de la Col, vive en la borda, es diseñadora como arquitecta y también es promotora. Con lo cual, pues reúne a los tres personajes que intervendrían en una promoción de viviendas. O sea, el promotor, el usuario y el arquitecto. Nuestros alojamientos temporales en Calle Tánger, alojamientos temporales de emergencia para colectivos en peligro de exclusión social, etc. Povia Longa con la Fundación de Malambiental de Cataluña. A través de la Gula Nacho López, pues la reprogramación de edificios de oficinas en viviendas en Santa Clara, en Girona. O esta casa industrializada de Julio Mejón en Lleida. O este programa de nuevos emplazamientos en la sociedad de equipamientos. Ya conocemos el caso de Fontana, que ya comentaba que lo habíamos implementado en tercero. Una de las publicaciones, estudios de David Falagan, que analiza, en este caso, la planta de nuestro proyecto de alojamientos temporales en Calle Tánger. El tema de la flexibilidad de los espacios. La industrialización, en realidad, estaríamos presentes en el seminario. El seminario lo impartirá un profesor de otro departamento, en este caso, el departamento de Teología, pero entendemos que las tres horas de seminario-taller mixto del profesor titular, pues estaríamos allí con los proyectos final de grado, a partir de nuestra experiencia y de nuestras diferentes investigaciones. En este caso, los dos titulares, pues, de Cristina Llobello. Bueno, entonces, las viviendas para jóvenes que tuvieron la Universidad de Barcelona y otros premios en el año 2005, en Calle Londres Villarroel. Estos dibujos también explican, esto sería el bloque de viviendas en Calle Forum, el tema de la industrialización de la vivienda. Está construido el proyecto en Badalona de viviendas de Nacho López, o el que está en construcción en La Balma, en Poblenou, de la Col, de Cristina Gamboa, construir en madera. Y, como antes he comentado, pues, algo muy reciente, debido al cambio legislativo, las comunidades energéticas, ¿no? El CERRUFER o MATCHER, ¿no? Que anunciaba hace apenas una semana Repsol. ¿Cómo? Pues, lo haríamos, lo he comentado, ¿no? Un sistema rotatorio de profesores asociados, ¿no? A uno, a dos, a tres, a cuatro, cuatro profesores asociados, que suben las seis horas, se repercuten sus estudiantes entre el resto de profesores de tercero, depende del número, ¿es posible o no es posible? Depende del número de matriculares y de las olas que vienen, ¿no? Hay años con más matrícula que otros, pero, en principio, creemos que podemos absorber subiendo un profesor y subiéndolo dos titulares, que harían las tres horas complementarias, a quinto, ¿no? O sea, esto la oferta nuestra, ¿no? Dos titulares tres horas, un asociado seis horas. Es una propuesta abierta, también se podría incorporar un segundo asociado, incluso de diferente curso, ¿no? Con el seminario Hábitat y, en este caso, el seminario de Industriación y Sostenibilidad, ¿no? Que está pendiente. Voy pasando, ¿no? El primer cuatrimestre, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre. Cuatro cuatrimestres con cuatro asociados diferentes, con lo cual un asociado no repetiría hasta el cabo de dos años. Y esto sería esta línea vertical abierta, ¿no? Con esta intención de que la vivienda como tema simplemente en la escuela, a nivel de MBA, a nivel de máster habilitante, y la posible participación como línea abierta de taller temático de diferentes profesores, ya sean de primero, segundo, cuarto. En el caso de que este taller no es propiedad de nadie, sino que es propiedad de la escuela, creemos que hace falta organizar, estructurar la vivienda como una temática a implementar en diferentes cursos y creemos que el taller temático estaría abierto para ser extendido, complementado o realizado en el futuro por otras personas. En este momento lo que estamos ofertando es estos dos seminarios, el de Falagán y el segundo profesor de tecnología que está pendiente, los cuatro asociados, Cristina Gamboa, Nacho López, Fabi Alonga, Julio Mejón, en el caso de Nacho López y Fabi Alonga son asociados doctores, un posible profesor de cualquier otra unidad docente que por una cuestión de matrícula hiciera falta, los dos titulares, Jaime Coe y Cristina López. ¿Y por qué presentamos como grupo nuestra propuesta? Pues para promocionar la rotación y la transversalidad, para dar la oportunidad a los asociados jóvenes, especialmente los doctores, desarrollar un taller especializado propio, siempre dentro de sus seis horas y siempre en un cuatrimestre no como máximo, para apoyarles en sus acreditaciones y para ir implementando los contenidos de una línea vertical que acabo de explicar. Y hay una experiencia previa, transversal, que probablemente es la más potente, la más interesante que he hecho, que son dos optativas de dos cuatrimestres organizadas por Ignacio Paricio, con Pachi Mangado como invitado, juntar a Monsanabria, a través de un convenio con la Mirvan de Rohe, Coakitec, el patronal musical de la Pitacha, actualmente IMAP y Costrumat, para desarrollar un bloque de viviendas con los estudiantes, hubo un concurso, ganaron unos, que es esta imagen, el bloque que tenemos, la maqueta en madera, segundo cuatrimestre se dedicaba al diseño interior y todo esto quedó interrumpido por la crisis en el año 2011, pero se llegó a montar un pabellón Casa Barcelona, que el objetivo era reciclarlo y trasladarlo y montarlo como vivienda social en Baicarca, en la vida de Baicarca. Queremos que es la experiencia transversal, tanto a nivel interno de escuela, como experiencia transversal externa con instituciones, que nos gustaría volver a recuperar. Gracias. Gracias. Gracias.